Radio pasa desapercibido entre las demás personas hasta que el entrenador del equipo de fútbol se fija en él y trata de ayudarlo e integrarlo en el equipo, en la escuela y en general en la vida. La película se desenvuelve con un grado de ternura por parte del entrenador y, con un grado de inocencia por parte de radio. James Robert Kennedy nacido el 14 de octubre de 1947 en Anderson, Carolina del Sur, Estados Unidos, creció la mayor parte de su vida fascinado por el fútbol y por la radio. Su apodo, Radio, se lo puso la gente de la ciudad, por la radio, que llevaba con él a todas partes. Aún asiste al Instituto T. L. Ana y que entrena al equipo de fútbol americano. En el colegio donde el entrenador trata de acomodarlo recibe la hostilidad de la asociación de padres, por un incomprensible temor de que el inocente muchacho perjudique la formación de sus hijos, cuando parajones, es un beneficio en la educación de estos. Tampoco la directora está a favor por la presión de los padres y a la influencia y liderazgo en el tema de uno de ellos, el padre del mejor de los jugadores. Radio ha de soportar las pesadas bromas de los alumnos, especialmente de uno de ellos, precisamente el mencionado como el mejor. No se escapa tampoco de que un policía que llega destinado a la comisaría y a desconoce al muchacho, lo espose con cierta violencia y jarreste cuando le pide explicaciones por conocer de dónde ha obtenido los regalos que, por ser Navidad y, con felicidad, está dejando en las puertas de los vecinos. Afortunadamente los otros policías, corrigen la actuación de su nuevo compañero. Sucesos a destacar, en el curso de la película, muere la madre de Radio. En defensa del muchacho, el entrenador limite de su cargo, en una asamblea que se ha convocado para que el chico desaparezca de la escuela, dirigida a la acción por el padre del mejor deportista. Al final se le concede a Radio la graduación honoris causa y se admite que se mantenga en el instituto, en sus labores auxiliares durante toda su vida. Ya Mayor se ve como agradece esto.